La vida son dos días na' más, así que los voy a aprovechar Solo lo tienes que pensar, vive la vida, live the life La vida son dos días na' más, así que los voy a aprovechar Solo lo tienes que pensar, vive la vida, live the life Me levanto de la cama, dirección al espejo, me miro, me sonrío y me despejo Qué buena cara de sueño la que merezco, un día nuevo con el que me crezco Los rayos del sol de un foco en un trus, me llevan pa'l estudio, un coche, metro o en bus Chiqui y mixta me esperan en Octopus, preparando un nuevo tema que caerá como un obús La vida es puro teatro y te reto, amarte a ti todo el rato Ser prota en tu relato y llega a lo más alto, hazlo, hazte el pacto De ser feliz, ipso facto, vamos, llamo a mis hermanos que os estimo, Magus Y a mis sobrinos que no les quiero, les amo Todo va bien cuando sonrío al de mi lado, me devuelves la sonrisa Venga, riámonos La vida son dos días na' más, así que los voy a aprovechar Solo lo tienes que pensar, vive la vida, live the life Me cansé de estar enfadado, porque me resta tiempo de estar contento y contar con la gente que tengo Es un privilegio, de lo mejor siempre me rodeo, lo mejor de cada queo, eo Y lo peor también, por qué no, lo que veo me lo creo, o no, y lo que no, pues me lo imagino Esculpido por cupido, esculpido amor de amigos y aquí sigo en el camino reescribiendo mi destino Atino, tiro, final, fin, funciono, primo, imprimo positivismo como objetivo Con el desierto de mis problemas hago malabarismos, los convierto en marismas Que no son espejismos, reflejan bellas vistas, que son las de uno mismo Y me dicen que yo estoy vivo La vida son dos días na' más, así que los voy a aprovechar Solo lo tienes que pensar, vive la vida, live the life La vida son dos días na' más, así que los voy a aprovechar Solo lo tienes que pensar Vive la vida, live the life El ahora es el único tiempo en el que tenemos dominio El futuro ya vendrá y el pasado, pues el pasado en el pasado quedó En el recuerdo, de acuerdo, mi traje en reis lo cuelgo O casi mejor lo quemo, estoy nuevo Lanzo un boomerang de positive vibes y de vuelta lo recibo, lo escribo Gracias a vosotros por poner vuestros oídos La vida es mucho mejor si me sonrío y te sonrío Gracias a lo vivido y gracias a lo sufrido Mi objetivo conseguido, mamá soy feliz, lo que tú siempre has querido No eres feliz por tener lo mejor de todo Si no si haces lo mejor con lo que tienes en tu fondo La vida hay que vivirla pero siempre arriesgando Y cuando se acabe, saber que has ganado La vida son dos días na' más Así que los voy a aprovechar Solo lo tienes que pensar Vive la vida, live the life La vida son dos días na' más Así que los voy a aprovechar Solo lo tienes que pensar Vive la vida, live the life Vive la vida que se acaba Cuidado, eh O sea, esto apunta más bien ahí Ya, los film Como un obús Preparando un nuevo tema que caerá como un obús La vida que fina lo es en un teatro Y te reto, ambas Pero me muera, me muera Live the life Luego me pagas, ¿no, Rubén? Sí, justo Digo la frase, tiro la gorra y me tiro O tiro la gorra, digo la franfalo, quina roga lo rito ¡Veis! 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 Gracias. Gracias.